El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Fue capturado en el distrito de la banda de Xilcayo, el padre de la congresista Rocío Torres Salinas. El mismo tenía requisitoria desde el año 1998, hace 25 años aproximadamente, por apoderarse de 15 millones de soles cuando era director regional de Educación de Loreto. Cirilo Torres Pinchi, de 75 años, se encontraba entre los más buscados por el delito de peculado. Ofrecían una recompensa de 20.000 soles. Tarapoto continúa cobranza coactiva a deudores, empresarios y dueños de propiedades, son los que arrastran altas deudas. Hace muchos años, hoy, trabajadores llegaron a diferentes establecimientos para proceder con los embargos. Hoy falleció Pepe Rixe, activista, luchador incansable contra la leucemia que lo aquejaba, ciclista empedernido que no conocía límites. Tenía un sueño muy grande, como es la construcción de un instituto en la región San Martín para tratar el cáncer. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.